Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un nuevo video, tengo a dos enanos aquí al lado porque pues no tienen nada que hacer y vinieron aquí a invadirme como Gremlins, ¿verdad? No les hagan caso a estos enanos porque si no tienen nada que ver con el video Nos vamos a hacer caso y si nos van a hacer caso ahora Bueno, este, es la vida que uno tiene que estar pasando acá entre ser el papá Hoy les vamos a platicar, hoy más bien yo les voy a platicar, sí señoras y señores, les reconfirmo que no, no voy a estar en el tenorio cómico este año ¿Por qué? Aquí les voy a decir las razones, que ustedes han visto publicidad por todas partes porque así son las producciones de mi tocayo Alex Go Está por todas partes del país o por lo menos de todas partes de la ciudad de México Y seguramente llegarán a hacer gira y ya lo verán próximamente en su ciudad ¿Qué pasó? Yo con Alex Go me llevo increíble con toda la, con el elenco base, el tenorio cómico también Entonces con ellos me llevo súper súper chido y este, y no tengo ninguna bronca Y por eso, porque me llevo bien con ellos, porque les gusta mi trabajo y porque a mí también me caen increíble Pues la relación que existió, que inició cuando estuve participando en la primera temporada que me invitaron Ya con mi hermano, ya hace como 4 o 5 años, no sé, ya tiene un poco más Desde ese entonces, pues nos llevábamos muy bien Y este año, siempre estamos mensajeándonos, pero este año Alex Go y yo nos topamos en una premiere de otra cosa Nos topamos también en un restaurante, como que nos habíamos dejado de ver por un rato Y de repente nos encontramos varias veces seguidas en persona, ya nos saludamos con mucho cariño y demás Y la última vez me comentó que, que qué onda, que qué estaba haciendo en estos días Ya le dije más o menos, pues ya en las grabaciones, etcétera, etcétera Y me dijo, oye, Tocayo, te voy a echar un grito y después me mandó un mensaje y me comentó ¿Qué onda Tocayo? ¿Le quieres entrar al tenorio cómico? Quiero invitarte a que seas parte de en este año Yo dije, claro, está padrísimo, ¿quiénes van a estar? No, pues va a estar Mariel Guardia, va a estar Daniel Luis Oño, va a estar de nueva cuenta Ara de la Torre Se unen otros tantos y se conservan otros como tipo Lalo España, va a regresar Albertano Muchos nombres de gente que quiero mucho, que admiro su trabajo, que me llevo increíble aparte Dije, va, órale, vamos a ponernos de acuerdo con las fechas Entonces ya empezaron a platicar ahí con mi esposa, que ustedes saben que trabaja muy de la mano conmigo Y traemos, gracias a Dios, mucha chamba entre las cosas que nosotros producimos Otras campañas, algunos otros proyectos que próximamente se los compartiré El punto es que llegamos a las fechas, que va a ser una temporada corta Ya si la tienen definida por esta cuestión de la pandemia Que de repente es un poco, un mucho impredecible Entonces van a ir del 12 de agosto me parece al 13 de septiembre Ese es un hecho, el tenorio cómico sí se hace, el único que no va a estar soy yo Pero ya lo vieron, como se los repito, estoy en toda la publicidad por esta razón Porque me dijeron que iba a estar en esas fechas, que si podía dedicarlas al tenorio cómico Van a ser funciones viernes, sábado y domingo Dije, va, órale, acomodé las cosas para bloquear ese mes Todos éramos felices y contentos y empezamos a avanzar Y empezamos a tener juntas, y empezamos a ver cómo podía entrar el escorpión En este rolling gag que tengo de... ¡Era exclusiva! ¡Era exclusiva, Erika Fernández y Erika Jimena! ¡Es insoportable! ¡Nunca lo dijo! Ese tipo de cosas que hace el escorpión y que le dan esa variedad ahí con rompimientos a lo que sea Iba a estar bien chido, iba a estar bien divertido Yo estaba muy contento con lo que habíamos platicado en la junta Todo iba perfecto, hasta que de repente me dicen Oye, pues a partir de lunes, las próximas tres semanas son de ensayo 5 horas en la tarde todos los días ¿Qué? ¿What? Pues ya no pude Eso me lo comunica mi esposa Y de repente, pues, vimos que ya había muchas cosas agendadas Obviamente antes, ¿no? En todo este mes de julio Y los primeros días de agosto Ya teníamos varias cosas comprometidas Como se los dije, en su momento les estaré dando más detalles acerca de los otros proyectos en los que estoy Son unos a corto plazo y otros son a mediano y largo plazo Pero así se van organizando las cosas Además de todos los proyectos que ustedes ya conocen Del día a día, de todos los canales De todos los videos que voy sacando Y ya ni siquiera era una cuestión de si yo quiero o no quiero Era, no puedo tal, tal, tal y tal día Porque estoy bloqueado y tal y tal día Voy a grabar en todo el día Y ni siquiera es en México, es en otra parte Entonces no puedo estar yendo y viniendo O sea, para no hacerles el cuento largo está imposible Nosotros les dijimos, bueno, igual no tres semanas Pero sí una, ¿no? El teatro, quien lo ha hecho Cabe a lo que me refiero en lo siguiente El teatro es muy demandante Se necesita mucha concentración Y sobre todo cuando son tantas personas Cuando es un monólogo o algo así Pues bueno, dependes de ti mismo y ya No, aquí es como un ensamble de tantos talentos Con tantos estilos de comedia O sea, está muy cañón Coordinar todo Y entonces todo tiene que tener coherencia Y tiene que tener un ensayo Y tiene que tener una cierta, cierta precisión Para que las cosas se puedan concretar chidas Y eso quien ha hecho teatro lo entiende Pero quien ha hecho este tenorio cómico Sabe que hay muchas excepciones a la regla en el tenorio ¿Por qué? Porque si bien tiene una estructura base del tenorio De Don Juan Tenorio Pues tiene muchos permisos Y tiene muchas bifurcaciones Y tiene muchas cosas que son una locura Con todos los estilos de comedia Llegan a convivir en este lugar A mí me tocó hacer tenorio cómico Imagínense con Benito Castro Y con Loquito Valdés Entonces, para que se den cuenta La variedad de tipos de trabajo y de humor que hay Y ahora compáralo con todos los demás que te dije que van a estar Es una cosa muy loca Pero bien padre El punto es que dentro de esa locura El tenorio cómico permite Tener algunos personajes Que no salen toda la obra Sino que tienen participaciones especiales Que entran en ciertos sectores En ciertas secciones Y está también bien interesante Está bien padre Esa era una de las formas en las que yo podía participar Pero ni así se pudo acomodar los tiempos Para que yo, con una semana que estuviera ensayando Pues se lograra Yo creía que sí Yo creía que, a pesar de que cuando me dijeron Que los tiempos no se estaban dando Yo dije, no, pero sí se debe de poder Porque, o sea, el escorpión pues no necesita O sea, no es necesario Que tenga un guión tan rígido Como para que los demás dependan de mí De que puedan hacer bien su trabajo Yo puedo entrar a complementar Yo puedo entrar a trolear Lo que hace el escorpión Y no se pudo Por lo menos así es como lo definió Quien se encarga de darle pies y cabeza A esta obra Entonces pues ya Hicimos hasta lo imposible Y no se dio Y no se armó Y me frustré cabrón Todo esto en buena onda, eh Todo esto así, súper chido Yo de hecho, o sea Cuando anuncié que iba a estar en el tenorio Todo el mundo me estuvo, este Mandando mensajito Estaban bien contentos Hasta se lo mandé a mi compadre Gustavo Adolfo Que en su momento había dicho Que a mí me habían corrido No sé qué Ya se aclaró Todo chido Pero ándele güey No que no Pero estaba padre Estaba bien chido Todo el mundo estábamos presumiendo Esta nueva incursión Y esta nueva participación Del escorpión dorado Dentro del tenorio cómico Pero el punto es que Dentro de este estilo Ella floje Que volvió a ser Súper friendly No se dieron las cosas Y aquí lo irónico Es que Todo esto que les estoy platicando Pasó después De que Anunciamos el elenco Que se lanzó El primer banner Con el elenco oficial Y que obviamente Mandó a hacer la publicidad Alex Go Toda la gente de Go Producciones Busó vallas por todas partes Después se dio Esto que les estoy platicando Que no se dieron los tiempos Quedamos perfectos Me habló Alex Go Y me mandó mensajito A ver si lo tengo por aquí De hecho Tocayo mío Pues estoy muy triste Estaba yo muy emocionado Con tu participación No es culpa de nadie La verdad Los dos nos emocionamos Tú y yo Los dos Alex Y bueno El flaco Y tu amable mujer Porque se ha portado Súper tipaza Súper buena onda Pues ya no pudieron llegar A un acuerdo Con los ensayos Carajo Pero bueno Tocayito Pues estoy triste Ni pedo Va a haber otra oportunidad Güey Y bueno Te quiero mucho Y te abrazo amigo Y bueno Ahí está mi tocayo Alex Go Y este Güey Ya estaba hasta en el chat Ya teníamos un chat Del Tenorio Y así yo Yo frustrado O sea Son unas cosas por otras ¿No? Cuando sabes Por qué lo estás haciendo ¿No? Pues bueno Ya lo entiendes Por qué están pasando las cosas Y lo entiendes Y es más fácil de asimilar Pero sí Yo estaba en el chat Del nuevo Tenorio Y entonces se mandaban fotos Y demás Se hizo ahí Un meme De cuando los dejan A los de sexto Llegar con su ropa de calle Está muy chistoso Y ya estaba yo en el chat Y yo así ¿No? Viendo Bueno Nos mandábamos mensajitos Todo Y se estaba haciendo Un ambiente bien chido O sea La obra va a estar increíble Eso sí les puedo decir Vayan a verla No porque no esté yo Pues este Se la ahorren Si no está bien chido Ya dije güey ya Me tengo que salir del chat Porque me estoy haciendo mucho daño Y le mandé esto ahí A toda la banda Amigos, compañía, familia ¿Cómo están? Oigan Solamente me quería despedir Espero que la vida Me dé la oportunidad ahí De coincidir pronto Con ustedes Ya sea de forma individual O en alguna otra temporada Gracias Tocayo Gracias Arco Por la invitación Pero de repente Pues no coincidió los tiempos Y obviamente Entiendo perfecto El compromiso Que requiere esto Este tipo de obra Este tipo de obra Para los ensayos Se me juntaron varias cosas Ya tenía varios días Ya tenía varios días comprometidos Para estas semanas Y pues bueno Ya me fue imposible Ya me fue imposible Solamente quería mandar este saludo Y este mensaje Para despedirme Y salirme del grupo Para que ustedes puedan ahí En confianza Dar los anuncios Que se necesiten Les mando un abrazo ¿Cuánto te quiero? Te mereces eso y más Cabrón Y por algo No nos vamos a juntar esta vez Pero porque Tal vez el universo Te tiene Dios O quien tú quieras Te tiene algo ahorita Algo chido Como a cada uno Individualmente Pero pues Tú sabes que el Tenorio Pues bueno Primero tenemos que trabajar todos Y el Tenorio No puede No puede Terminar No lo puede vencer Una pandemia Te deseo todo No te salgas hoy Salte hasta mañana No seas culero Ya mañana Para poder hablar mal de ti Pero no te salgas hoy Para que nos despidamos todos Te mando un beso amigo Son gente bien chida O sea Más allá del escenario Más allá de lo que ustedes Los han visto Durante tanto tiempo Julia Alegría También me mandó un mensaje Este Cristian Ahumada Seguí también está muy cañón Pues gente bien chida La neta es que Está bien padre Haberlos Haberlos conocido En la vida Compartir este mundo Porque también este mundo Es bien chico Este mundo Del espectáculo En general De los medios En general Está bien padre Compartir con ellos Entonces Pues bueno Todo es para bien Y solamente les quería Aclarar eso Porque luego sucede Que hay malos entendidos Que pueden decir Que a lo mejor Yo soy un mal quedado O que a lo mejor Tenemos conflictos O que a lo mejor Me hicieron algo ellos O me hizo algo la producción O que fue una estrategia Malintencionada No Cero eso Ustedes saben que Trato de ser súper sincero O sea lo que yo Lo más valioso Que tengo Siempre se los he dicho Es mi palabra Y esa siempre trato De tenerla limpia Y de tener una reputación Suficientemente fuerte Para que ustedes Crean todas las palabras Que digo Porque mi verdad Eso es lo más valioso Que tengo En todas las cosas Que hago en la vida Entonces Se los quise compartir Porque somos amigos Porque el anecdotario Para eso ha servido Para acercarnos Cada vez más Para que ustedes De alguna u otra forma Aprendan Con todas las cosas Que la cago Y con todas las cosas Que trato de hacer bien Y a veces me salen Entonces Espero que les haya gustado Vayan a ver el Tenorio Porque hay gente bien chida No voy a estar Después Les comentaré Algún otro proyecto Donde pueda estar en vivo Pero Van a ver Varias sorpresas Bien bien freonas Así que Muchachos Gracias por escucharme Gracias por darme play Y gracias Alex Go Gracias a todo el Tenorio cómico Por ser mis amigos Mi familia Y por haberme enseñado Tanto también En el tiempo que estuve por allá Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este anecdotario Y si quieres escuchar Algún otro Déjame tu comentario Aquí abajito Escríbelo Que otro anecdotario Te gustaría que compartiera contigo Yo soy Alex Montiel Pasa la chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!